Hola, soy Tembloroso, traigo un nuevo vídeo del Star Citizen, vamos a probar la Mustang Delta en combate, a ver que tal se maneja, es la versión de combate de la Mustang, así que debería ir bastante sobrado, aunque bueno, normalmente suelo venir muy arriba con estas naves de combate y acabo estrellándome a la primera de cambio, vamos a ver que tal, habrá salido un poco de suerte, y no hago demasiado el ridículo. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí bastante arremento, tenemos dos cañones láser y dos repetidores, dos de repetición, ya los tengo puestos todos en el mismo control para ir a saco. Ya está el pesado turno, pegado a mi culo. Ahí está. Madre mía, hemos estado machacando lo que he querido y más. ¡Pero me vienta! Ahí está. Bueno, parece que no sé si me he venido muy arriba o qué, pero me están viniendo bastante a saco. Ya no va tan a saco sin su ala. ¡Uff! Qué raro que me haya estrellado con una nave de combate decente. También es que voy un poco a saco. Ahí está. Otro menos. Ahí está. Otro menos. Vamos a ver si me machacamos a unos cuantos más. La verdad es que es una nave súper vistosa de ver así en esta vista. Es un poco nave de postureo. ¿Para qué nos vamos a caer? Bueno, no, no me ciesan. Interceptive. ¡Vamos a hablar así! ¡Comes! Te vas a caer. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos con una tercera oleada... ¡A por el A.S! ¡Suscríbete al canal! 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 Vean que listos son, son estrategias que usan mucho los bandos, se lo pasa por uno, el otro va por la espalda, y si te das la vuelta, pues claro, pasa lo que pasa, madre mía, ese motorito, dios, ha faltado poco, y este mago se ha aprovechado para posicionarse, bueno, y esto ha sido todo por ahora con la Mustang Delta, la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia de combate, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en un próximo vídeo del Star Citizen, adiós.